Música Tercer y último bloque de La Mesa Chica Síganos en Instagram, la nueva red social que hemos incorporado en Canal Cop Bueno, mucho evento deportivo, recreativo Estás, digo, esto está pensado, está proyectado o salió así Que Sin Sacate se convierta en un lugar donde todos quieran hacer ciclismo Donde se quieran hacer eventos al aire libre Mirá, a mí me gusta mucho el deporte Me gusta mucho el deporte Y yo casualmente en la última carrera de bici felicitaba a los papás Porque se nos van incrementando cada vez que nosotros hacemos carrera de bici La familia La familia, claro Llevándolos chiquitos El deporte, yo creo que es un deporte sano el ciclismo Viste, y está lindo que al chico lo tengan arriba en la bici O haciendo deporte y que lo anden en las calles Nosotros por eso promulgamos el deporte Todas las actividades al aire libre con los chicos Allá con el polideportivo le ponemos muchas fichas Para que los chicos salgan desde la escuela Y vayan a fútbol, vólez, básquet, hockey Todas las actividades que se dan en el polideportivo Ahora queremos transformar un gimnasio también Para que la gente grande Ya tenemos bicicleta Que los chicos que hacen ciclismo van a pedalear Ahí en las bicis fijas para hacer precalentamiento Y la idea es que los chicos no estén en la calle Sino que estén entretenidos en algo Tanto en lo que es deporte, en cultura Tenemos talleres de costura Ahora, la semana que viene Ya se están recibiendo los de masoterapia Que es un curso de tres meses con título oficial Y hay gente que va a poder salir a trabajar Con título ya de ahí de Sinsacate También tenemos peluquería Tenemos... ¿Dan peluquería? Sí, sí, dan peluquería Ese curso de seis meses Con título oficial también Tenemos los profesores que es con título oficial Son totalmente gratis para la gente de Sinsacate Sí, sí, sí Bueno, fíjate vos la importancia que tiene esto Que parece menor Pero una de las quejas históricas de Sinsacate Fue, bueno, ¿qué hace la gente? No tiene cómo divertirse No tiene qué hacer ni estudiar Me parece que está bueno apostar a esto Que tiene que ver con la cultura Con el deporte No todo es obra pública No todo son ladrillos, digamos No, nosotros tratamos de abarcar un abanico grande Y a lo mejor ir a paso de tortuga Pero tratamos de ir en todo Tanto en la obra pública como en lo cultural Nosotros estamos haciendo festivales que son al aire libre Tuvimos la peña ahora del 24 Y cada evento lo lindo Y que te llene el alma Es que cada evento que vamos haciendo Va creciendo Cada vez va creciendo más en gente Lo de los food tracks es tremendo Los food tracks fue buenísimo Empezamos con una apuesta Que empezaron 7 food tracks Y ahora tenemos 15 Y ahora ya estamos teniendo fecha Para el 10 y el 11 de noviembre Para los próximos food tracks en Sinsacate 10 y 11, bueno ahí está Anunciamos la fecha antes que nada 10 y 11 de noviembre Está premible, mirá tenés la primicia Los food tracks, por favor Bueno, dé algunos tickets para el canal Por favor, por favor Digo, vas avanzando en esta cuestión de la cultura De la obra pública ¿Cómo van los números en el municipio? Porque digo, me imagino que Como a todos los argentinos Te debe preocupar la situación económica coyuntural Sí, nos preocupa como todo Yo creo que ahí también, viste Nosotros estamos, como en algunos municipios No digo todo En algunos municipios se recibe algo de apoyo Cuentagota Nosotros empezamos a trabajar con el ahorro Desde el municipio En donde se han ido disminuyendo la yotura Por los chicos El compromiso que tiene la gente La verdad que tengo que agradecer Toda la gente Tanto desde el área interna del municipio El área de salud Y el área del cohalón Que se han puesto la camiseta como equipo Porque ellos cuidan su herramienta de trabajo Antes teníamos mucho gasto en yotura Porque es herramienta que ya viene De mucho periodo de tiempo Pero ellos se han puesto las pilas Y yo creo que ese ahorro Que estamos haciendo en maquinaria Bueno, nos lleva a que ahora Por ejemplo Estemos por comprar varios metros de adoquines Para terminar la parte que nos falta ahí A adoquinar varias calles de Sinzacate Y también para Que no te lo iba a decir ahora Porque iba a ser una primicia Usted sabe que siempre este programa Todos los que vienen acá Algo tiene Acabamos de hacer una compra De un camión compactador Para Sinzacate De basura Lo que yo creo Que también va muy mejorando El servicio Para que la gente vea Que la plata que él paga Ni impuestos Se le vuelve en obra Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Pero en definitiva Los números de Sierra Sí, sí, sí Por el momento sí Vamos a ver ¿Qué te parece el rumbo Que tiene el país en este momento? Mira, yo no sé si es el mejor Pero yo creo que puede ser el acertado Había que hacer algo Y yo creo que a todo A todo nos aprieta un poquito Pero yo creo que es el acerto Las cosas Tenemos que Nos invirtió En lo que es energía Y bueno, ahora estamos pagando Todo eso Nos invirtió En muchas cosas Y ahora la estamos pagando Esto del fondo monetario Y demás No te preocupa No, yo creo que vamos a salir Ahora si todo No lo ponemos las trabas Cuidamos la democracia Como tiene que ser Y tiramos el callo Para el mismo lado Sin poner trabas Yo creo que El gobierno pasado ¿Qué hicieron? Formaron dos bandos Y los enseñaron En lugar a trabajar Yo te digo porque los toca Yo le daría una pala O una escoba En lugar de darle Planes de vivienda O planes de trabajo O le daría una pala Para que trabajen Digamos Y no incentivos Con todos esos planes Que se dio Que al final No le enseñan A ganarse el pan A la gente Sino hacer Un foco político Porque te dicen Si vos no haces tal cosa Te saco el plan Que yo te di a vos ¿Me entendés? En lugar de ¿Vos crees que los que han nacido En planes sociales Son todos vagos? No, 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 no Yo digo que hay que enseñarle A trabajar Y no darle los planes sociales Yo creo que fue un error Si no he escuchado mal Hay un porcentaje grandísimo Que están cobrando planes sociales Que no son argentinos Que son gente de afuera ¿Vos no estás de acuerdo con eso? No Yo no Mira yo te doy un ejemplo Que te lo puede decir la gente Ahí sin chácate Que a mí me ha ido por ahí Con la boleta de luz O una boleta de celular Porque yo lo ayude Con la cuenta de celular Yo atendía a todo El que me votó Y el que no me votó Y a la gente le dije Es como debe ser Y a la gente le dije Sí, pero en otros casos No pasa así Ah, yo te puedo decir Que sí pasa así Y ninguna de la gente Que fue Se fue con un no A lo mejor no se fue Con el 10% De lo que vino a pedir Pero se llevó un 70% Y yo a la gente le dije Yo perfecto, listo Yo te voy a ayudar Yo necesito Que me vaya a la plaza Que me vaya a la avenida Que me corten el pasto Yo te doy la máquina Y la nafta Para que vos cortes Vos ponés el trabajo Yo te doy trabajo ¿Habías hecho eso? Hay gente que ha respondido así Sí Hay gente que sí Hay gente que sí Yo te puedo dar Tres ejemplos De gente que Aceptó eso Y todavía está trabajando En un municipio Por eso te digo yo A veces la gente Hay que enseñarle Y darle la oportunidad Del trabajo Brindarle En lugar de darle Una dádiva Que lo van a estar Utilizando políticamente Yo creo que es mejor Y la dignifica a la gente Para que trabaje ¿Vas por la Reelección? ¿Ya estás pensando en eso? No Yo estoy pensando En llegar el periodo Mí Y cumplir con la gente Nosotros ya Con el equipo de trabajo Que te digo Tenemos De lo que prometimos Tenemos el 85% Ya realizado ¿De todas las propuestas? De todas las propuestas ¿El 85% ya lo cumpliste? El 85% ya lo cumplimos Lo cumplimos No lo hice yo solo No vamos a poner a revisar Lo hizo un equipo Lo hizo un equipo No tengo ningún problema Que podamos ver Invítame a través Yo te traigo El cronograma Que nosotros presentamos De la plataforma nuestra Y que lo revisemos Punto por punto Y el 85% está cumplido El 85% está cumplido Y lo otro Bueno lo vamos a cumplir En este año y medio Me están haciendo un sueño Y tenemos que terminar Una última Te hago Te la tengo que hacer ¿Te enojaste con Carlos Ciprián? No ¿Está todo bien? Sí No sé qué tira No 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 Lo vamos a invitar ¿Se lo vamos a preguntar? Pregúntaselo No Pero no Yo la verdad que Con Alicio Carnealuti Con Carlos Ciprián Es una Es una Buena ida y vuelta Siempre de De diálogos Te digo más Ahora El 20 de junio Vamos a inaugurar Donde está la casa Los excombatientes Vamos a abrir Un centro De interpretación Fotográfico De Sinzácate Donde tenemos Y va a ser La oficina de turismo Ahí Y bueno Ahí tenemos Les armé una pared Que va a ser sorpresa Pero te lo estoy diciendo Porque no sé Les armé una pared De los exintendentes De Sinzácate Y están ahí Y está Alicio Carnealuti Carlos Ciprián No me vas a sacar los cuadros Por favor te pido Intendente Gracias por venir No gracias a usted Por la invitación Un entrevistado muy duro Un hueso duro de robar No gracias a ustedes Y bueno Cuando me inviten Acá estaré Bueno muchas gracias El intendente Rubén Ferreira Que siempre tiene La amabilidad De prestigiar Nuestro programa Con su presencia Nosotros nos encontramos La semana próxima Como siempre lo digo A la misma hora Y por el mismo canal Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil